vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo otro mazo reanimator de estos de atraxa de los cuales ya me lo he visto muchísimos a tú si quieres animar cosas reanimas atraxa pero no ganas con atraxa y no es la carta clave del mazo la carta clave del mazo es otra de esas pequeñas joyas que tiene una gran colección como es asesinatos en la mansión carloff y estamos hablando de recrear el crimen es un reanimador del cementerio que se puede jugar a velocidad de instantáneo lo cual es crucial es importantísimo y que además te permite jugar bueno copiar una carta cualquiera no tiene por qué ser criatura que haya ido al cementerio durante este turno vale que no sea tierra entonces puedes no reanimar solamente una traxa que puedes reanimar un traxa puedes lanzar una traxa gracias a esto sino que puedes jugar incluso pues instantáneos conjuros artefactos encantamientos lo que tú quieras a velocidad instantáneo entonces esta carta yo dije ojo con esta carta que es un instantáneo un reanimador instantáneo que permite jugar cualquier cosa que haya del cementerio así que el único problema es cómo tiramos cosas al cementerio para luego reanimarlas vale ese es el comienzo el mazo es muy comparado os aviso este mazo es muy complicado de jugar es muy versátil se puede comportar de diferentes maneras lo puedes jugar en modo control lo puedes para en modo combo normalmente vas a intentar forzar el combo porque con el combo ganas tiene combo o sea ganas en el mismo turno en que en el que juntas las piezas y puede ganar de cuarto turno tal combo de cuarto turno lo que pasa es que no suele salir siempre y si el rival tiene cualquier cosa un contra hechizo un quita cartas te lo va a desbaratar y tienes que plantear ya la partida más a largo plazo luego en las partidas lo veremos pero para ir alimentando este recarar el crimen tienes cámara de coleccionista que además robas descartas y te da esa ficha de tesoro semana extra que vas a agradecer un montón tenemos mazadlandli una carta súper complicada de pronunciar la gran puerta que igual es un roba descarta y que también puedes dar la vuelta y convertirlo en el núcleo para que te dé unas cantidades absurdas de mana 8 10 20 de mana unas cosas absurdas que contra control son una maravilla y tenemos también para robar y descartar kaito shizuki kaito shizuki por sí mismo roba descarta y además el primer turno se va sale de fase y no te lo pueden matar ese primer turno así que tenemos estas piezas para robar y descartar vale entonces robas descartas lo que quieres y lo reanimas ese cuarto turno con recarar el crimen vale que es lo que quieres jugar desde el cementerio la mejor carta con la que realmente ganas y apagullas y sobrepasas completamente cualquier otra cosa que pueda hacer el oponente es esta otra por cierto otra de las cartas de asesinatos en la mansión carloff la desvartada de conspiraciones que está viendo juego no solamente en este mazo sino algún mazo más o sea para qué es que yo no sé por qué la gente se precipita tanto tanto diciendo que esta colección es tan mala y luego tiene un montón de pequeñas joyas súper útiles que están dando lugar a mazos nuevos que antes no existían y que están entrando a apoyar a muchos otros mazos vale bien la desbaratadora porque esta es la criatura clave no no es atraxa hombre atraxa está genial porque te da un montón de ventaja de cartas y te permite pues yo que sé seguir con el ciclo y eso pero esta te permite jugar tus hechizos gratis si hay que recabar 10 pruebas pero piensa que en este mazo tienes un montón pero una barbaridad de cartas de coste 7 creo que llevamos 14 cartas de coste 7 en total y montones de cartas de coste 4 que estás deseando tirar al cementerio para que luego puedas recabar estas pruebas y puedas jugar todo gratis desde la mano vale entonces el recrear el crimen te va a servir para recuperar una traxa la desbaratadora preferiblemente pero también llevamos cuatro copias de desgarar el multiverso que no solamente es esas siete pruebas que recabar no gracias a la desbaratadora sino que el propio desgarar el multiverso te va a dar dos cartas de criatura plenswalker una del oponente que puede ser muy buena por cierto también porque no pero sobre todo la tuya es la que más te interesa porque va a ser la traxa o desbaratadora o alguna de las otras cartas importantes que lleva el mazo entonces al final lo que ocurre este mazo de combo comba de la siguiente manera tienes que tener en mesa la desbaratadora o bueno no es fundamental pero es importante para dequear al rival con desgarar el multiverso el plan es jugar cuatro desgarar el multiverso ese mismo turno y es factible hacerlo porque una vez que juegas el primer desgarar van muchas cartas al cementerio y el propio desgarar que cuesta siete entonces si haces desgarar el multiverso y pones en juego la desbaratadora vas a haber tirado al cementerio un montón de costes y vas a poder jugar gratis de tu mano prácticamente todo vale entonces lo mismo pasa con la traxa una traxa en mesa te va a mostrar diez cartas y que va a salir de esas diez cartas muy probablemente te salga un recarar el crimen otro desgarar el multiverso total que en ese cuarto turno si todo sale perfecto vas a jugar los cuatro desgarar el multiverso del mazo muy probablemente lo vas a conseguir tres o cuatro de ellos y luego las últimas cartas que le puedan quedar al mazo del cementerio al mazo del rival las vas a tirar al cementerio con jace con jace le vas a dequear las últimas vale lo juegas y dequeas x igual a cinco o sea 15 cartas de su mazo de modo que al final ganas la partida de esa manera por dequeo de cuarto turno y si no ganas por dequeo de cuarto turno porque no lo ves claro mira con una traxa en mesa y una desbaratadora de estas en mesa seguramente en un par de ataques también ganas la partida no tenemos también por cierto para reanimar el cementerio virtud de la perseverancia esta carta es bastante importante porque es un removal en los primeros turnos que te dan para debilitas para ganar tiempo contra esos mazos rápidos y agresivos y luego si la metes en mesa contra control te aseguras que ya todos los turnos metes a traxa en mesa o desbaratadora o lo que sea no así otra carta súper importante tipo digamos reanimator tenemos por cierto cuatro copias de suplicar del espejo vale pensad que vais a poner o el token de kaito o una ficha de tesoro de la cámara o puedes sacrificar por ejemplo uno de los artefactos que tienes en mesa para hacer suplicar al espejo pagando cuatro y negociando y directamente juegas recrear el crimen gratis vale lo buscas en el mazo o sea hay es que no más si lo recrear el crimen este mazo lleva ocho copias de recrear el crimen las cuatro recrear el crimen que ves aquí y otras cuatro de suplicar al espejo llevas ocho copias en total puedes sacrificar como os digo uno de los si vas a combate da igual ya el artefacto ya no los necesitas o el token que puedas poner con kaito shizuki y luego por último también llevas una carta de coste cuatro que puedes jugar gratis gracias a suplicar al espejo le llevamos una copia pues si el rival te ha hecho bicho 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 y tú dices así cuarto turno pum te barro la mesa tengo otros dos o tres turnos más de vida extras gracias a esta pequeña jugada o una criatura importante del rival que quieras matar y luego las tierras a ver el mazo es un mazo dimir vale dimir reanimator es un mazo de combo no es una reanimator propiamente dicho porque no es necesario que reanimes criaturas puedes reanimar directamente el conjuro y tampoco es reanimar la palabra exacta no es reanimar no estás reanimando una criatura del cementerio estás lanzando una copia de una carta que ha ido al cementerio este turno pero bueno podríamos llamarlo reanimator de hecho yo lo he llamado reanimator ¿por qué? pues porque la carta en cuestión el recrear el crimen creo que se llama reanimator de crimen de crimen o no sé algo así ¿cómo se dice crimen en inglés? de crime perdón de crimen soy más cutre vale de crime reanimator de crimen bueno pues eso reanimator le he llamado yo es mi nombre tampoco toméis al pie de la letra porque el mazo no es mío obviamente es un mazo de combo que está por ahí pululando hace ya unos días en magicrene que es una pasada por cierto contra control si la partida es larga tienes un par de arrecifes en sosego he ganado partidas gracias a esto tenemos la taquenuma y la otawara que son tierras legendales de kamigawa de las cuales llevar una copia no te estorba demasiado son importantes también las cloacas de la subciudad por ese escrutar uno que te puede te puede permitir combar esta carta lo cual es bastante interesante además de que te ayuda a buscar las piezas del combo y bueno todas las tierras dobles que tenemos azules negras en el formato ¿no? es un mazo como os digo muy complicado de jugar es bueno si si os mola adelante es una gozada la verdad es que es una gozada de mazo cuando lo empiezas a dominar y le pillas el tranquillo y empiezas a ganar partidas con él y dices joder como mola este mazo pero las primeras 10 partidas son un infierno no sabes lo que estás haciendo y lo vas a hacer mal todo todo el rato ¿vale? es complicado y ya os digo si no os queréis comer mucho el tarro no es vuestro mazo pero bueno antes de tomar una decisión ved las partidas que están aquí a continuación tenéis el listado del mazo debajo del vídeo en la descripción por cierto que no se me olvide volvemos con la primera partida en la cual salimos nosotros y tenemos el combo literalmente esto no suele pasar siempre la verdad es que es un mazo complicado de jugar y casi nunca tienes lo que necesitas pero es que tenemos el roba descarta y esto para hacerlo incluso en el cuarto turno con descartarnos el desgaral multiverso y las tierras que necesitamos así que es una mano que nos tenemos que quedar obligatoriamente como digo es como la mano perfecta ahora bien el rival tendrá contra hechizos quita cartas etcétera etcétera y no te va a salir eso es lo habitual pero bueno vamos a ver si hay un poquito de suerte no queremos más tierras la desbaratadora de conspiraciones la vamos a ir al cementerio porque vamos a jugar el desgaral multiverso aunque bien podríamos hacerlo al revés reanimar con el recaral de crimen en la esfinge esta que nos hemos descartado más adelante pero bueno vamos a continuar como digo tenemos las manos exactas hemos robado un suplicar al espejo que nos viene bastante bien y el rival sale con roja blanca girada esto indica que es un mazo agresivo que ha salido mal no es un mazo de control mi recomendación contra mazos de control es que juguéis modo control o sea no intentéis combar porque os lo van a contrarestar y os van a hacer mucho lo vamos a intentar pero no confiéis no contéis con que eso vaya a salir bien vamos a ver si se giras el rival ahora porque se vuelve loco o algo pero no parece que no va a ocurrir así que nada vamos a descartarnos una tierra sobrante posiblemente la isla es lo más inteligente nos robamos un segundo recarar el crimen lo cual es una maravilla y ya este turno podríamos hacer atraxa o desgarar el multiverso la carta con la que ganas es con desgarar el multiverso así que yo creo que podemos intentarlo con el desgarar el multiverso podemos incluso volver a activar esto bueno podemos no tenemos que hacerlo para desgar para descartar la carta importante no mira esta vez lo voy a hacer lo voy a hacer con atraxa vale porque creo que la primera vez que lo vayamos a hacer nos lo van a contrarestar entonces lo más inteligente es hacerlo con atraxa e intentar reanimar esa atraxa que entra estupendo nos da un montón de ventaja de cartas que no entra pues no pasa nada porque la pieza clave con la que ganas es con desgarar el multiverso tanto porque de que asa al oponente es decir vamos a colado ha entrado si lo llevas a ver habría habríamos empezado con la otra el mazo es complicado de jugar como digo yo pensé que era un mazo a pues combo no 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 es como eso es un mazo que se tiene que adaptar al oponente hombre si el rival juega agresivo o rápido lo que sea te lo puedes tomar con calma pero si no vale artefacto criatura encantamiento instantáneo como veis esto es la fiesta de la espuma por cierto contra control muchas veces ganáis con este tipo de tierras y cuántas llamamos no llamamos muchas de estas yo lo llamamos dos nada más no llamamos la que se convierte en criatura es la no la encuentro no encuentro el nombre arrecife sin sosiego vayamos solamente esas dos así que se nos irían las dos así que posiblemente nos merezca la pena es que de tierra a ver el siguiente turno 23 no necesitamos el pantano vale y planes walker la verdad es que está bastante bien esta traxa de 6 y necesitamos tierra para el siguiente turno garantizarnos que todo va a salir bien bien tenemos que descartarnos un tres cartas ni más ni menos una dos me da un poquito de pena descartar mesa y la tercera va a ser pues quizás vamos a tener que descartarnos esto esto es bastante bueno también contra control porque acumula semana infinito podríamos decir aunque podría quitar vamos a quitarnos esto llevamos cuatro copias y esto es legendario además está bien está bien para comenzar vale o sea no está mal el rival tenía una respuesta a esa traxa posiblemente tenía el contrahechizo y no ha jugado el contrahechizo bueno no lo habría lo habría contra el estado seguro vale entonces si no tenía contrahechizo el turno anterior es posible que no tenga contrahechizo este turno el rival vamos a probar suerte otra vez vamos a descartarnos en este caso vamos a por un desgarar el multiverso mira nos hemos robado otro nos descartamos desgarar el multiverso jugamos tierra de turno y recrear el crimen al desgarar el multiverso yo creo que tenía contra y si el turno anterior no lo hizo fue un error gravísimo por su parte vale pagamos automáticamente vamos a ver si entra es una maravilla porque tendríamos la partida bastante favorable y como digo probablemente no lleguemos a combar en plan tirar desgarar el multiverso hasta de que haga al oponente porque va a ser muy complicado conseguirlo porque lleva contrahechizos y todo esto pero pero lo que haces es ponerte en modo control juegas amenazas y cada una de tus amenazas es brutal contra el oponente planes walkers criaturas peligrosas una chandrita nos ha venido bastante bien por parte del rival que es una ya sky de control primera victoria ganábamos fijo seguro con esa chandra porque bueno ya sólo por tener ya la chandra en mesa de gratis veis como contra control no habríamos ganado de que andro con el combo de desgargar el multiverso que al final lo que haces es jugarlo cuatro veces vale porque lo vas a jugar con las gratis con las desbarradoras en cuanto tengas una en mesa ya sea porque la reanimas porque la pones con desgargar el multiverso lo que sea en mesa vale sino porque es que además luego tienes los jays tenemos dos cuantos jays llevamos además el rival seguramente también tuviese algún jays tengo por aquí algún jays ahora mismo la vista no pero con jays le de que has las últimas 15 cartas del mazo entonces son 40 cartas de desgargar el multiverso más 15 de jays le de que has le das turno no tiene cartas en mazo y se muere pero ya veis con esta chandra que le íbamos a quitar de su cementerio y de nuestras cartas no sé cuáles habían caído al cementerio son estas 10 últimas pues qué mal no ha caído ni una criatura de las importantes esos y han caído dos caídos así que reanimaríamos la verdad que es un poco malo este pero bueno reanimaríamos a caído y tendríamos dos planes walkers en mesa para intentar ganar modo control bueno primera partida contra control y es que hay de control para ser más exactos y lo hemos pillado sin contra hechizos al oponente y claro sin contra hechizos pues te gano de hecho si hubiésemos arriesgado en la primera jugada ya le habríamos hecho el desgargar del multiverso a la primera le habríamos pescado esta chandra igualmente y nosotros seguramente no habríamos pescado nada más que los caídos no posiblemente ninguna criatura habría caído así que bueno vamos a por la siguiente partida pues vamos a por la segunda partida en la cual no tenemos el combo tenemos sólo dos tierras pero tenemos el roba descarta y además también el otro roba descarta del mazo y un par de las cartas importantes del mazo yo creo que nos la vamos a quedar no es la mejor mano del mundo porque si no tienes el instantáneo el mazo es mucho peor o sea no combas básicamente necesitas hacer como se llama el recrear el crimen y con ello haces cosas vale otra vez mazo con contra hechizos sólo que en este caso además de llevar contra hechizos nos va a meter presión con sus criaturas emparejamiento va a ser mucho más complicado y a él le basta con matarnos una criatura o sea para con contratarnos un hechizo para ganarnos la partida aquí quizás podríamos matar a la sirena con catalejo vale ahora además está girado no me parece ninguna mala opción vamos a aprovechar a matar esta sirena a ver así conseguimos evitar que la goleta ataque de forma muy persistente y además hacemos adivinar escrutar uno perdón esta carta la necesitamos no mira una cosa cuando tengáis cuando decís los primeros compases de la partida y necesitéis una carta en particular ir a por ella por muy buena que sea esta que venga al cementerio fuera siempre la única carta que importa en este mazo es recrear el crimen así que a por ella bueno no es la única que importa es la que más importa vale veis la presión que nos mete uy viene un mercilago el siguiente turno la dejo en el top vale por tanto nosotros ahora vamos a robar descartar vamos a descartarnos un mazantil de estos o nos hemos robado tres que horror y vamos a jugar otro más que también vamos a aprovechar para descartar el tercero no que hemos robado pinta mal porque nos mete ya de cinco de seis en seis vale o sea posiblemente bueno y con el murciélago no nos va a hacer mucho nos va a quitar el desgarar el multiverso tampoco lo podemos jugar ahora aunque no nos queda mucho para poder jugarlo pero nos lo va a quitar entonces puede que este sea nuestro turno al rival le queda una isla enderezada si tenemos un poquitito de suerte y robamos una de las cartas importantes del mazo podríamos ganar en la siguiente en el siguiente turno vale con el renacer no el renacer no como se llama maldita sea como recrear el crimen obviamente no va a ser renacer el crimen será recrear el crimen vale nos quedan dos turnos de vida en cuanto a sus ataques porque pega de momento con los seis no nos quedan tres turnos de ataque nos quedan tres turnos de vida lo cual es bastante el problema es que a ver si está girando por completo quizás no tenga contra hechizo no no da igual que gane vidas con el murciégalo el murciégalo no hace nada a nosotros no nos afecta demasiado vale se ha girado por completo ha hecho todo lo que tiene que hacer por tanto venga barro vamos descartamos la podría ser buena me descarto el tercer mazantilí o como se llame vaya nombres podríamos hacer otaguara sobre el murciélago y recuperar nuestro desgarrar el multiverso juega sirena está completamente girado así que bueno vamos a ver qué pasa vamos a robar descartar antes de nada voy a descartar la cámara de coleccionista probablemente o una de las dos tierras voy a descartar la cámara de coleccionista vale porque quizás la tierra la necesitamos hasta aquí y la otaguara también quizás la necesitemos más tierras no muchas tierras hemos robado demasiadas tierras muchísimas tierra de turno prácticamente hemos perdido ahora si se queda enderezado con esas cuatro o cinco cartas en mano que pueda tener seguramente tenga un contra hechizo así que la cosa pinta bastante mal como os digo le podríamos subir el murciélago a la mano pero murciélago con la otaguara para recuperar ese desgarrar el multiverso el problema es que no tendríamos mana suficiente tenemos 23 5 y unos 6 y unos 7 esto cuesta 3 es con criaturas o también con artefactos salta la duda por cada criatura legendaria que controlas estos artefactos se lo voy a dejar entrar vamos a dejar que entre todo el daño 3 y 3 6 y 2 8 nos quedamos con 4 de vida 3 y 3 6 nos quedaríamos con no merece la pena no merece la pena porque el subir el murciélago a la mano ahora no en todo caso al final del turno vale no lo estoy pensando para el ataque sino para el final del turno porque si se lo hubiese la mano lo jugaría otra vez y me volvería a quitar la carta no habríamos ganado nada por el camino verdad entonces habría que pensárselo ahora pero tenemos 5 tierras gastaríamos la ficha de tesoro y tampoco podríamos jugar este desgarrar el multiverso vale además sabemos que tiene un hacer desaparecer y eso que significa que no que no que no nos robamos un desgarrar el multiverso pero tranquilos vamos descartamos porque nos podemos saltar a la mano porque puedo sacrificar criatura estamos fuera veis este mazo es complicado jugar no no y fijaos la cantidad de cartas que hemos robado que no hemos encontrado nada de lo que necesitábamos lo cual es una pena enorme vale juego tierra de turno robamos descartamos daba igual podría haber no haber jugado tierra haberlo hecho antes nada nada todo tierras si no se puede me rindo tú ganas no me puede hacer nada encima con el contra hechizo en mano es que aunque no hubiese tenido contra hechizo en mano si es que no hemos encontrado nada vamos a por la siguiente partida bueno vamos a por tercera partida en la cual volvemos a salir y tenemos el combo vale porque tenemos el roba descarta y el recrear el crimen y luego desgarrar el multiverso de hecho incluso tenemos un tutor y además el jace o sea tenemos todo nos falta la tercera tierra pero bueno es muy probable que la acabemos encontrando sobre todo robando y descartando cartas extras esto como lo puedes jugar a velocidad instantánea bueno lo puedes activar a velocidad instantánea lo sueles hacer en el turno del rival pero puedes hacerlo en tu turno para ver si localizas esa tercera tierra así que bueno una mano que está bastante bien y volvemos a salir vamos a ver si no nos toca otra vez contra control porque no sé qué está pasando últimamente en estándar no sé si os pasa a vosotros lo mismo pero es que yo el 80% de los emparejamientos a los que me enfrento son son control antes o sea hace un mes era todo agro todo era mono red todo y boros con bug y ahora es todo agro o sea todo control es justo al revés vale el rival está pensando si se queda la mano nuestra mano como digo es decente y me gustaría cambiar el jace por una tercera tierra por ejemplo o el suplicar al espejo por una tercera tierra pero tenemos las piezas que necesitamos y como os digo esto no suele pasar vale o sea esto es poco habitual obviamente tenemos que salir con la tierra girada de primer turno para tenerla disponible en el segundo turno y perderemos la posibilidad de otaguara más adelante vale rojo verde creta sin sus creta cresta sin sosigo como que creta vale donde la otaguara se queda en mano y fijaos que podemos combar de cuarto turno con esta salida que hemos hecho y el rival no lleva contra hechizos rojo verde blanco naturalista y vale no es la primera vez que me encuentro un mazo de encantamientos que juega rojo vale no es la primera vez y aquí no va a ver por poder pero no vamos a hacer el jace vamos a intentar vamos a robar descartar para ir mejorando la mano que tenemos el jace ahora no corre ninguna prisa pero si sale más o menos bien esto podríamos llegar a ganar el siguiente turno incluso podríamos con un poquito de suerte de quedar el mazo completo del rival y jugar el jace vale el rival ya lo tiene todo podríamos decir tiene cálix naturalista de hookah y el visitante generoso o sea en dos ataques nos va a ganar la partida esto es así este turno pega de tres pero es que el siguiente turno pega de 12 y nos mata muy rápido vamos a robar y descartar para no hacer perder el tiempo al oponente nos vamos a descartar tierra que ya nos sobran las tierras no necesitamos más y este es nuestro turno vamos a jugar la otawara bueno no hace falta ni que la juguemos eso sí tenemos que robar descartar vale me descarto el desgarrar el multiverso jugamos cenagal de naufragios y recrear el crimen al dejar el multiverso vamos a ver qué nos sale el top a ver si salen cosas buenas vale la carta que tú quieres normalmente sería la esfinge vale nos sería una traxa que también nos viene bien si nos la mata vamos a estar en problemas sólo os digo eso vale y el oponente compañero con espíritus cami para convenir con espíritus que nos da una carta extra más las cartas extras que nos va a dar a traxa vale bueno pues esto no está ganado artefacto criatura encantamiento tierra y conjuro se nos acaban de ir los todos los cuatro suplicar al espejo ya se han ido vale ahí estás con la que yo os decía que es con la que realmente con vamos no porque nos permite jugar gratis todas las cartas del mazo vale vamos a que descartarnos un suplicar al espejo que tenemos dos vamos a descartarnos el artefacto que ya necesitamos una de las tierras otro artefacto que ya no necesita a no no hace falta descartarse tanto entonces el siguiente turno podemos hacer descartarnos la desbaratadora de conspiraciones vale y con el suplicar al espejo buscar la carta está del crimen y reanimar la desbaratadora con la cual ya jugaríamos toda la mano gratis porque tendremos en el cementerio como podéis ver en el cementerio tienes 10 20 cartas que tienen costes altos 4 274 y te permite jugar toda la mano gratuita esto lo único que tenemos que hacer es bloquear simplemente bloquear para no perder la partida tan pronto y listo vale dice el color rojo lo llevan no sé si he visto la carta roja ya llevan esto llevan favor de tal y y llevan manos largas que significa que es un mazo de encantamientos pero mucho más rápido y agresivo no tengo la necesidad de hacer este bloqueo podría no bloquear y ahí simplemente atacar y ganar siete vidas y nos quedamos exactamente igual y encima descubre 3 yo creo que podemos permitir el ataque nos comemos 8 de daño y ya está no y no importa lo que haga con calyx no nos importa bueno no importa demasiado no o importa menos que atacar con atrax y guardarla para bloquear el siguiente turno pero al final que vamos a atacar vamos a ganar siete vidas que es lo que íbamos a ahorrarnos al bloquear y además se ahorra bueno al final no sé si ha sido peor la verdad vale entonces entonces más o menos esto está no lo que os decía robamos descartamos nos descartamos en este caso la esfinge vale jugamos el escenagal de naufragios para tener manas suficiente y hacemos el suplicarle al espejo en este caso y bueno con negociar efectivamente sacrificando el compañero con espíritus nos viene genial y entonces jugamos gratis la carta de coste 4 del crimen que se llama nunca me acordaré del nombre de esta carta jamás pasarán mil años y nunca me acordaré de ella y además que no la estoy viendo aquí está recrear el crimen por el momento pensado la he liado ya no está vale recreamos el crimen de mi cementerio gracias ahí está la desbaratadora vale de modo que vamos a poder jugar gratis toda la mano por cierto antes de nada voy a atacar con mi atraxa vale podemos jugar gratis todo bien entonces qué es lo que vamos a hacer no tenemos la partida ganada como podéis ver bueno esperate si sale algo bueno con atraxa así vamos a comenzar con esta traxa necesitamos el desgarra del multiverso vale 8 10 en total 4 y 4 8 y 2 10 vamos a por ello metemos otra traxa nos quedamos con cualquiera de las dos en mesa y eliges hasta 5 criatura encantamiento tierra tierra enderezada desgarra del multiverso o sea el conjuro el removal tampoco estaría mal porque mataría todo y el planes walker creo que está todo verdad vale ahí estamos entonces ahora como han ido muchas cartas al cementerio podemos jugar fácilmente el desgarra del multiverso exiliando da igual no bueno no voy a quitarme la traxa 3 y 7 no esto no 7 3 y 7 10 tenemos 2 en el cementerio jugamos otro desgarra del multiverso y el rival se rinde porque sabe lo que va a pasar al final lo que vamos a hacer ahora es entrar ya en un círculo vicioso con cada desgarra del multiverso que vamos jugando caen 10 cartas al cementerio bueno no caen 10 al cementerio pero caen varias cartas al cementerio con relativo coste alto y nosotros simplemente lo que hacemos es ir rejugando como van a ir cayendo al cementerio quizás pues desgarra del multiverso los que has cartas vaya en el cementerio o lo que sea los vas jugando con recarra del crimen y vas dequeando los dos jugadores vale te vas quitando 10 cartas cada vez con esto eso sí que a él le quedaban 27 ahí me quedaban 14 pero tenemos un desgarra del multiverso ahora y no sé qué es lo que ha caído lo que iba a caer pero tenemos en recarra del crimen y tenemos suplicar el espejo para buscarnos el recarra del crimen que nos quedaba en el mazo no podemos jugar todos los hechizos de la mano de forma gratuita porque tenemos recabar pruebas en el mazo en el cementerio perdón infinito haces jace y haces el menos x igual a 5 menos 5 de jace le quitas las últimas 15 cartas del mazo al oponente y ganas con ello no y es como habríamos ganado la partida como el rival se ha rendido no hemos podido completar el proceso del combo pero es así de sencillo entonces bueno hemos jugado una primera partida contra control control es un emparejamiento aunque pueda parecer increíble relativamente sencillo porque si lleva unos cuantos counters pero te da tiempo entonces al final que ocurre que acabas juntando 7 8 10 tierras o acabas juntando el mazatlandi este y le das la vuelta y es una tierra que te va a dar 10 o 20 de maná y ya con esos 10 o 20 de maná es como si ya tuvieses la esfinge en mano porque puedes jugar todas las cartas que quieras de tu mano cada carta que juegas cada traxa que juegas cada desbaratadora que juegas cada virtud de la perseverancia en forma de encantamiento que juegas para el mazo de control es una amenaza que casi no puedes superar y las puedes jugar todas las veces que quieras básicamente no y además descargar el multiverso igual vas pillando planes volkers suyos tuyos y acabas destrozando el mazo es os lo digo vale aviso bastante difícil de jugar me ha costado mucho ir pillando en el tranquillo que son que cuáles son las cartas importantes como enfrentarte a cada emparejamiento y cómo hacerlo entonces es un mazo que es bueno es bueno es para después para llegar a mítico pero cuesta bastante bastante pierde el tranquillo si no queréis comeros el coco y volveros locos practicando entrenando aprendiendo el mazo este no es vuestro mazo ahora bien si os gustan este tipo de mazos que hacen muchas cosas son muy enrevesados de combo de control que se adaptan al enfrentamiento y todo este es vuestro mazo así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.